... Ya viste, seguro que viste... Entonces si quieres, te leen a alguien para que haga... Haz una toalla para que miren... ...y que le refleja ahí que abalgo, o sea, el sobrante de cuatro que sales con cuatro... El 65 El 65 Así que nos vamos a ir con... Entonces vamos a ir con... Voy a dejar aquí igual la nota clara, otra vez que no se puede liquidar en ese momento Habría que ver si alguna implicación que... Es que fíjense que normalmente el efectivo no tiene que quedar en la cuenta Todo tiene que estar depositado Ahora, que nosotros podamos revisar la integración... Ya, fíjate que ese administrador de nosotros... Eso debería estar integrado... No, si está entregado, por ejemplo, se puede ser que esté integrado porque ahí están sus facturas... Y tiene su listado donde se me quieran estar... Por ejemplo, tal factura, tal el monto... Tal factura, tal el monto... ¿Eso lo tienen en Excel? ¿Eso lo genera el sistema? Lo genera el sistema automáticamente... Si nosotros metemos un dato falso ahí, es el proporte que va a meter al sistema... Es erróneo... Pero si es la integración que genera el sistema... ¿Entonces harán una concentración o hacer alguna integración de las cuentas? Ya, vamos a ver... Bueno, aquí vamos a tener lo que son... Que nos piden una confirmación numérica... De lo que es el saldo de caja... Aquí lo que vamos a verificar es el saldo de lo que tenemos... En lo que es en los boletines consolidados en sistema... Y esto lo corroboramos con los PKP y TES... Que se reunieron a lo que es la contraloría de ejecutamiento del sistema... Esto se utiliza más que todo para verificar que cuál es lo que podemos hacer en el boletín de seguridad... Porque vamos a tener como la rendición... No sé si tienen... Estas son... ¿Preconsiguen las rendiciones? ¿De enero a diciembre? Aquí están... Para poder verificar... ¿Se han reunido la contraloría? Perfecto... No sé si puedes verificar... Podemos verificar... Empezar a ver los saldos de los boletines consolidados... ¡Suscríbete al final! comencemos con lo que es el el árbol le tiene que dar a continuidad con el menos del salito de generada del 1 de enero al 31 de enero el 31 del año 2015 entonces se va a bajar todo, todo, todo para verificar los salitos totales por ejemplo dice el saldo anterior pero ese quiere decir que es el saldo el 31 de diciembre vamos a darles el saldo porque prácticamente es el que ya se auditó por parte de la Contradía General de Cuentas y puede ser que estableció para poder inicializarlo ¿cuál es el saldo? 351.563.39 ahí está por ejemplo los ingresos ¿de cuánto movilizas? de tus propios ¿cómo generaste bien ese reporte? ¿te vas a ver si no lo acordabas? ¿es que hay en un movimiento? ¿ya? ¿con lo que a 2015 va? ¿qué se puede hacer en este caso? porque me imagino que esto ya debió de estar el proceso que se está haciendo tuvimos que verificar en base al sistema en base a la argumentación pero prácticamente aquí es el proceso que es sí, es lo que está pero son pocos porque más que todo lo que cuesta es la confirmación del saldo el listado de proveedores que ya los tenemos también más que todo eso para que vean cómo se conforma el saldo de carne pero si quieren lo conformamos y después ustedes lo yo creo que para confirmar no necesitamos ver lo que se genere en el sistema porque hay una impresión con el documento nosotros podríamos verificar esta integración es un trabajo que requiere un poquito de tiempo cada día los señores están aquí citados para darle de pie la marca un tanto así para venir a... lo que pasa es que aquí hubo un pequeño inconveniente como les dije prácticamente se tuvo que como todavía se lograron movimientos en esto en el transcurso del día no se pudo suscribir el acta con la licitación porque si no no estarían los saldos reales y todas las municipalidades lo están haciendo igual pero hubo más eficiencia en cuanto a todo este sistema y los sistemas para eso están para facilitar lo que pasa es que estas municipalidades las que hicieron anteriormente no hicieron un movimiento casi por ejemplo ahorita estaba hablando con los de Comalapa desde los auditores traídos desde los últimos días y todavía sigue ahí pues como les digo empezaron como hubieron derogaciones de gastos ahorita para cumplir lo que son obligaciones de lo que el retenimiento traído como el aporte por eso estuvieron movimientos es por eso que no de otra manera mejor sigamos porque de todas formas con las explicaciones no van a avanzar es de seguir con los que sí 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 no van a avanzar